hola amigos buenos días hoy os voy a mostrar un poco cómo están mis orquídeas que muy pronto muy pronto van a empezar a abrir sus flores y no sé tengo ahí porque las he querido dejar naturales sin ponerle tutores a las varitas florales pero me están estorbando cuando abran y entonces estoy pensando en intentar lo que pasa que ya están muy han cogido la forma ya entonces no sé cómo lo voy a hacer esta vez tiene su varita y crece así ya tiene ya sus capullitos y ya están creciendo estupendamente esta ha sacado dos varitas y mirad también qué monesta pero eso lo veis está que me impide el paso por aquí o sea cuando siga así sigue creciendo y cuando ahora en las flores esta otra lo mismo también tiene sus varas y sus flores capullitos esta es una mini que a ésta si le puse en su día el tutor un poco cogido y bueno las tiene tiene dos ha echado varitas por primera vez todos los años me echaba una sola lleva es el tercero me parece o el cuarto año y este año me ha echado dos ahí está una que tiene en su capullito su mini capullito ahí que también pronto van a abrir esta otra también no veis que está larga o sea va a seguir creciendo y claro al pasar pues me estorba y esta otra esta otra si la sujeté porque es que ya estaba muy alta muy y me molestaba un montón a la hora de pasar porque además es que no veis o sea claro me costó trabajo porque hace así pero bueno y tiene un montón de sus varas que han salido también está está muy bien también este año a ver cómo va bueno creo que voy a intentar ponerle una a la que pueda ponerle un poco un pequeño tutor para que no me estorben tanto a la hora de pasar bueno la estoy levantando poco a poco porque están muy gordita es muy fuerte y no quiero hacerle daño entonces pues bueno a ver si poco a poco consigo irla levantando con hacia arriba esta se ha levantado más porque eran más finitas y han quedado ya por lo menos no me estorban para pasar porque cuando paso por aquí para regarlas o para lo que sea pues claro que esto le he puesto su toparita y quedan muy monas esta también no puedo levantarla bien pero bien poco a poco ir a ir a para arriba ya por lo menos esta ya está ya la tenía y esta pues igual está ahí se ve ya veremos luego cómo van os mandaré otro vídeo cuando empiecen a ver flores que estoy deseando de ver porque de muchas no me acuerdo su color tenía que haberle puesto algo para saber el color pero no me acuerdo y no sé cómo son bueno adiós amigos hasta la próxima